¡Suscríbete y dale a la campanita! Aquí estamos, nuevo día, bienvenidos a todos, nuevo análisis mañanero. Bueno, ahora ya en el nuevo formato, directo Twitch y la grabación posterior luego irá a parar a donde siempre va a parar, a YouTube. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en Bitcoin? Tenemos que después del día de tormenta, llega un poco a la calma, tenemos a Bitcoin en cuatro horas creciendo poquito a poco, un poquito a poco, despacito va haciendo trabajo dormidita. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ver? Bueno, ya estamos en cuatro horas, ya tenemos el RSI pegado a 50, en el momento que rompa esa zona de 50, 52 RSI, vemos aquí que tenemos varias veces que ha tocado, ¿vale? Entonces, en el momento que consiga romperla y el precio nos rompa hacia la siguiente zona de resistencia, bien, ¿dónde nos puede lanzar ese movimiento? De momento zona de 29,850 y aquí tenemos un pivote en 30.100, bueno, con connotaciones hasta 30.300, bueno, ya veríamos, ¿no? De momento vamos a ver si hay fuerza y si hay volumen. Recordad que mañana tenemos esa liquidación de contratos, ¿vale? Buenos días, buenos días. Javi, estás por aquí, buenos días. Lo que decía, ¿no? Pues, bueno, Javi, que lo sepas ya, que aquí todos los días el mañanero y todos los días el de por la tarde va a estar en directo. Sobre todo porque, bueno, ya no para convertirlo en peticiones, para peticiones serán los viernes a las 8 y media, tendréis el link de dónde y cómo lo haremos en Discord, o sea que yo lo primero que os puedo recomendar es que vayáis al Discord y os suscribáis porque es donde van a estar los links y no necesariamente va a ser siempre a través de Twitch. Así que, bueno, como hay que darle de comer a todas las plataformas, pues ya veremos a ver cómo se hace cada uno. En Discord es donde vais a tener todas las ventajas, todo lo que vaya poniendo, todas las impresiones que vaya teniendo, muchas veces incluso análisis más profundos. Así que, bueno, iros a Discord, que es donde podréis ver las cosas. En lo que decía, bueno, de momento tenemos que romper esta zona de 50-52 en RSI y la zona en la que estamos ahora mismo, todas estas mechas que nos hacen de resistencia. Una vez consolidados por encima de esa zona de 50, entre estas dos líneas que tenemos aquí, la resistencia importante la tenemos aquí arriba. Bueno, vamos a ver si la pasamos. De momento vamos a ver si pasamos la de abajo, que no nos hagamos puzles, porque no sé si nos va a dar tiempo, aunque Bitcoin ya sabemos cómo se las gasta, de repente te hace ras y te mete una vela de un 5% y te ha dejado, pues eso, con la boca cerrada. Pero lo importante es lo que tenemos mañana. Si mañana pasamos bien el examen de los cierres de contratos, la finalización de contratos, podremos tener un agosto bastante decente. Bastante decente porque lo que ayer nos dijo la Fed fue bastante bonito. Bueno, en cuanto a Ethereum, Ethereum está haciendo algo muy, muy similar. Estamos en una hora, vamos a irnos a diario para no perdernos demasiado. Está volviendo a rebotar, estamos en el tercer día otra vez a la alza, así que muy bien. Por Ethereum el total market sube y la dominancia de Bitcoin cae, que es lo importante. Esto es un detalle súper importante, porque va a dar alas a todo el mercado. Al final, para que el mercado se mueva, necesitamos que haya dinero en todos los ámbitos, bien sea Bitcoin, bien sean las altcoins, bien sea todo. Entonces, que el precio de Bitcoin suba, que el mercado suba y que la dominancia de Bitcoin cae, quiere decir que hay más dinero también en altcoins, a pesar de que también hay más dinero en Bitcoin. Es decir, si Bitcoin sube es porque hay más dinero en Bitcoin. Si las altcoins suben, hay más dinero también en todo el mercado. Y esto, que baje la dominancia y suba el valor de Bitcoin, es lo ideal. En cuanto al dólar, pues bueno, en principio ha hecho un amago de caidinha. Estamos en cuatro horas, vamos a vernos en diario. Y la zona que teníamos de soporte, a ver si la consigue solventar y rebotar al alza. Vamos a ver qué hace la Unión Europea, el euro y qué hace nada, porque al final siempre lo enfrentamos dólar-euro. Pero al final, el dólar-índex es dólar contra el mundo, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se va mascando en los próximos días esa subida de 0,25. Y tener en cuenta que son cosas que afectan a la economía, que es a lo que va muy despacio, aunque de todas estas subidas hayan sido tan rápidas. Y bueno, pasito a pasito. De momento nos dejan el verano bastante libres. Bastante libres para que, bueno, pues de forma natural los ciclos, por ejemplo, el ciclo de Bitcoin se vaya cumpliendo sin necesidad de estar tan pendientes de toda la economía. Eso está bastante bien. Por otra parte, tenemos Ripple, ya sabemos los Rippleros, gente que tenemos algo de Ripple ahí acumulado por el movimiento que hizo. Pero yo ya dije que, bueno, por debajo de este P1, por debajo de 0,62, no compro, no compraría. Y en todo caso, otra vez, si puedo ir a 0,50. Mientras tanto, lo que hay, pues ya que llegue, ¿dónde ha que llegar? En cuanto al resto de altcoins, vamos a ver en la parte primero más negativa. No hay grandes pérdidas. Vemos que tenemos a la library gates, KNC, este aquí un poquito, Noia, Ori y poca leche, poca pérdida. Y aquí no es algo que sea importante. Por otra parte, en la parte positiva del SS, Melos, 6,93. Ya sabemos las bechas que se gasta Melos, se las gastan bastante duras. Y, bueno, cualquier caída otra vez a la zona del suelo que tenemos aquí, en los 0,19,50. Más o menos, 19,9,50. Perdón, que hay dos nubes, estoy mayor y con la vista no la veo bien. 9,9,50. Más o menos en esa zona. Ahora vamos a dejarlo cerrado en la zona de 0,002. Es una zona de compra en la que puede dar un beneficio, pues fijaros, los mechazos que ha estado dando de media, ¿vale? Un 25%. OGN, que empezó el otro día a hacer una carrera bastante interesante. Y a partir de ahí, ¿qué ha hecho de momento romper la línea de tendencia principal? Cosa que es bastante interesante. Vamos a ponernos en diario para verlo un poquito más claramente. Tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Al quinto toque ha roto y ahora que está buscando hacer el pullback, ¿vale? Hacer el pullback. Así que muy bien. Fijaos cómo se vino justo a apoyar en una zona súper importante. Venga, paz, aquí tenemos soporte, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Se apoyó y rebotó. Pullback hecho a partir de aquí. Le toca crecer, le toca acumular en la zona por encima de la línea de tendencia para confirmar esa ruptura, consolidarla bien. Y a partir de ahí empezar a ir punto de pivote por punto de pivote ascendiendo. La ruptura. Como norma general, la ruptura de una línea de tendencia lo que supone es ir en un 80% a la parte inicial. No todos lo consiguen, ni esto es una verdad absoluta. Me han dicho 80%, hay un 20% que no lo van a conseguir. Pero, bueno, es lo que hay. Pero, bueno, ahí está, ahí está. Hay que ver los fundamentales, ¿vale? Cada cripto es importante que os especialicéis. Y que todos los valores a los que vayáis tradeando o comprando, que los conozcáis bien. No solamente porque me ha dicho Pepito, compro esto, me ha dicho Juanito, compro lo otro. Pues no, eso no es válido. Eso no es válido para nada, ¿vale? Bueno, tenemos unas cuantas más por encima del 5%. Está bastante bien. Alpaca, buena cosa también. Está un poquito castigada, pues como todas las que empezaron cuando empezaron. Y, bueno, pues no ha hecho más que caer, más que caer. Aquí tiene una zona con un arquito de doble suelo. Estas zonas suelen ser bastante majas. ¿Qué le falta? Pues en demostrar un poquito de fuerza. ¿Qué significa demostrar un poquito de fuerza? Pues coger la línea de tendencia que tiene ahora mismo, principal, ¿vale? Que ya la ha roto. Tiene su pullback. ¿Qué necesitamos? RSI por encima de 50. Y vamos a encender el árbol de Navidad. Vamos a encender el Olinguan con todas las medias. Y que empezamos a tener cruces de medias interesantes. ¿Vale? Aquí ya nos dijo, podemos empezar a comprar. Aquí nos dijo, nos vamos para abajo. O sea que fue una señal un poco rara. También además ahí abajo es complicado. Pero, ¿qué cruce buscamos? Buscamos el cruce de esta línea naranja con esta línea morada. Una vez que ese cruce se confirme y el precio pase por encima de ellas, sobre todo de la naranjita, pum, a partir de ahí tenemos un objetivo ya en la media de 100. A ver, ¿de dónde estamos a la media de 100? Bueno, pues no es mucho, pero es un 25%. No está mal. DAG también anda por ahí. Vamos a quitar el arbolito. Ahí está. DAG, MOF y VR. Ya, bueno, ya está por debajo del 4%. Pero, bueno, hay bastante ganancia equilibrada en todo el mercado. Eso está bastante bien. Eso es lo que demuestra que funcionan. Funcionan las cosas. Por otra parte, ¿dónde tenemos? Busco... Bitcoin Shorts. Los cortos de Bitcoin que suben un poquitito. Un poquitito. Vale, teníamos la zona bastante bien marcada. Y, de momento, en esta resistencia se están quedando. Pero, bueno, vemos que hicieron varias mechas intentando ir a la zona, pero al final han cogido ese camino. Vamos a ver días más adelante una ruptura de esta zona. Quizás mañana podamos tener un movimiento al alza por aquello de los... Bueno, pues un poquito de volatilidad con la finalización de todos esos contratos. Así que poco más vamos a determinar cómo va el SP500 al alza. Volviéndose loco. Esto es en una hora. Vamos a ponerlo en un diario. Para ver la perspectiva un poquito mejor. Punto de pivote. Vale, va a ir a por él. De momento está en este. Importante. Va a ir a por el siguiente. A los 4.600. Y... O sea, me volvería loco, ¿no? 4.800 romperlo sería una locura tremenda. Todavía queda. Quedan unos cuantos días bastantes para poder llegar a ese punto. Tal y como funciona el SP500. Pero no hay que descartar nada. Ahora, una vez que llegue a eso, ¿qué puede pasar? ¿Qué creéis que pasará? Está todo muy desgastado y la gente se va de vacaciones. Yo no tengo muy claro que vaya a llegar tan arriba. Pero nunca se sabe. Cuando la gente está de vacaciones, pasan cosas. ¿Qué pasa? Que estamos en una zona, por ejemplo, con el oro en una zona de resistencia. Vemos que aquí fue una zona de apoyos, resistencias, hemos caído, vuelve a esa resistencia. Recuerdo que en agosto tenemos esa reunión. Pues es que este año no nos dejan ni en vacaciones tranquilos. Tenemos una reunión importante con los BRICS que, bueno, pues si al final deciden y por unanimidad se vota y se hace una nueva moneda con una parte respaldada por oro, el oro irá al alza. Aunque no lo sé porque está tan manipulado que es complicado ver eso. Entonces tenemos aquí una zona de hombros, tenemos una zona de cabeza y tenemos otra zona de hombros. Vamos a ver si lo rompe y se nos va a la zona de los 2050, más o menos. Poco más que añadir. Bitcoin. Vamos a terminar con esta vela que está haciendo en cuatro horas. Quedan dos horas. Estamos a media jornada de esa vela de cuatro horas. Vamos a ver si sigue al alza y nos lleva a la zona de los 29.850 aproximadamente. A partir de ahí vamos a ver cuál es la siguiente reacción. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.